¿Qué onda amigos? Pues aquí estamos en el Walmart Ya se ve que colgaron lote A del 2020 Así que ya les estoy mostrando aquí una que otra Que pues si se logra identificar Que son de los nuevos como este Pixel Shaker Que me recuerda muchísimo al juego de Minecraft No sé por qué, es lo primero en que pienso Luego también está este Charger 69 Muy padre por cierto Estoy aquí en la sección de juguetes del Walmart No estoy ni en el anexo Pero ahorita nos damos una vuelta Y también en la zona de cajas Hay una tina de puros carritos Hot Wheels Así que ahorita nos estaremos dando una vuelta por ahí Para ver que nos encontramos A ver si es cierto que ya hay cosas nuevas Cosas chidas Vean también está este Challenger de Drift Car Y vean también el de Rocket League En color rojo Que está padre esas llantas Siento que lo hicieron muy bien También tenemos el Jaguar En lo personal no me gusta mucho Pero si hay quienes se le está haciendo muy padre Y vean también colgaron este lote De la colección décadas Como pueden ver el Corvette El Challenger También vimos un Camaro muy padre De los 70's Y yo en lo personal Pues ando Ah miren aquí está toda la colección Yo creo que fácilmente la pueden encontrar Este Y ando buscando un paquete de 5 De los nuevos Trae Es de Exotics Trae un Bentley Son coches que valen mucho la pena De mi parecer Si ando buscando ese paquete de 5 A ver si luego se hace presente Y pues si creo que es todo Aunque vean este Indie 500 Está padre Si no encuentro nada de latino Me lo voy a andar llevando De Matchbox Ni nada No se ha visto nada Ahorita les mostraré más o menos Pero no De Greenlight Son las mismas piezas Que aquí llevan como dos meses Pero ahorita vamos al anexo A ver que nos podemos encontrar Aquí ya estamos en el anexo amigos Ya no pude grabar En lo que era la tina Pues ahí había varios empleos De Walmart acomodando Y mucha gente Mucha Así que no Ya no me animé a grabar Y además ya saben que las tinas Este Se necesitan las dos manos Si conseguí buenas piezas Ahorita para que se queden en el video Y las vean Son piezas muy padres De Greenlight Aquí ya podemos ver Bueno ya vieron este El Christine Hay muchas piezas buenas Hay el paquete de 5 De Hot Wheels El de Fast and Furious Y de Adventure Force Vean aquí está El legendario Golf Que tanto está buscando la gente Y pues sí Que más hay por aquí En lo personal No soy muy fan De este Golf Preferiría por ejemplo Este Bel Air Está más padre Desde mi parecer Y aquí en el anexo Este No hay Hot Wheels sueltos Eso como que se me hace raro Pero pues tiene la tina En la tienda Así que Esa es como la excusa Ojalá luego puedan poner Este Meter Hot Wheels Premium O algo así Una colección más extraña Más rara de ver Pero vean De Greenlight Si hay piezas chidas Como la Bigfoot Esta Ah miren La Bigfoot Y también Pues estas de King's of Crunch Están muy padres Si se quieren dar una vuelta Pues son piezas Este Pues un poco más elevadas De precio Pero siempre La que si te gusta De verdad Que si te animes Pues no te vas a arrepentir Greenlight Y sus detalles Nunca te fallan Pero vean Si puede conseguir Buenas piezas De la caja A Vean Este Subaru Impresa del 98 Está hermosísimo Este era mi top Coche que estaba buscando De la caja A Del 2020 Y ya por fin Ya se apareció Este Estaba así encima Se los juro Que estaba así En la tina Encima de todos Así Boca arriba Solito Y dije Vámonos De aquí soy Vean nada más Que chulada El detalle De los faritos Delanteros Y traseros Muy padre Luego también conseguí Este batimóvil Color cromo También era de los Que estaba buscando De la caja A Por el color cromo Se me hace interesante Como está Este batimóvil Y Esta Land Rover De tipo baja mil Que es Pues una pick up Está muy chida Lo que me gusta mucho Es el Como los tampos La hace ver algo Retro De carreras Es lo que yo Yo más o menos Le veo así Y había muchas piezas También De lotes Como lote B C Del 2019 O sea Una comparación Súper grande Lote A Del 2020 Y lote A Del ABC Del 2019 O sea Si está Medio Medio raro En surtido Pero Ahí dejé Varias piezas Había muchos repetidos De esta Del batimóvil Del Subaru No encontré De hecho El chase Ni Yo creo que Ni de chiste Iba a estar ahí Vean Nada más amigos Lo que me acabo De encontrar Llegué a la farmacia Súper rápido Por otra cosa Y vean lo que estaba ahí O sea Es un Un Hot Wheels De Mario Kart De la colección Mario Kart En una farmacia De Guadalajara O sea Les juro que Era el O sea Ni siquiera pensé Que esta colección Iba a llegar a México Y me lo encontré En el lugar Más inesperado Que hubiera podido pensar Y vean nada más Qué chulada Es el Bowser Con el Batwagon Ahí dice Vean nada más Qué chulada amigos Que sería súper exitosa Sumamente exitosa A ver Pues creo que Es todo Qué onda amigos Pues aquí ya se nos soltó La lluvia hoy Pero lo bueno Es que alcanzamos A llegar bien A tiempo Y con buenas piezas Qué les parece Si les muestran Las piezas Que conseguimos hoy Estas pues ya las vieron Ahí en el Walmart Vean nada más La Land Rover Pickup Luego tenemos El Subaru Impresa De 98 Vean nada más Qué pieza tan chula Y detallada De la colección Hot Wheels Turbo Se me hace que es nueva No me acuerdo Ver una colección así Luego tenemos El Batmobile En color cromo Que está Muy padre Sorprendente Como le quieran llamar Y pues La chuleta La chuleta Es el Bowser Con el Batwagon La nada más Chula De coche este Y pues igual Donde menos me lo esperaba Ahí me lo encontré Farmacia Guadalajara Para que estén truchas Porque quizá En una cerca de ustedes Haya de esta colección Y ustedes Ni en cuenta Para que vayan Y nos compren De verdad que vale mucho la pena Me costó 110 pesos Este O sea Ha sido un poco más elevado Ya saben que las farmacias Le elevan Pero creo que es algo Que no se consigue muy fácil Por lo menos aquí en México Y pues ahí Se consigue fácil La farmacia Guadalajara Así que Para que estén atentos Y pues bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Y esta super cacería No se vayan sin dejar Su like Comentario Compartir el video Igual suscribirse Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!